Y ve a nuestro actor repartiendo volantes, pero de una manera, un cachito acelerada. Ve a la reacción. Digo que te ayude a crecer. Trum, trum. ¿Qué son los lugares? ¿Qué es el área? ¡Nadie, nadie! ¡Nadie, nadie! ¡Nadie! ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Enmanjados! ¡Nadie! Realme un saludito a la cámara, la mira con cariño, es una bromita, nos vemos. Realme un saludito a la cámara, la mira con cariño, es una bromita, es una bromita. Realme un saludito a la cámara, la mira con cariño, es una bromita. Realme un saludito a la cámara, la mira con cariño, es una bromita. Realme un saludito a la cámara, la mira con cariño, es una bromita.